¡Ay, qué linda madre! Esperándome. ¿Cuándo va a ser la boda? No, lo hemos hablado, pero pronto. Bueno, pero me imagino que antes de que los niños regresen a la escuela, ¿o no? ¿Y ahora por qué tan interesada? Ah, no, siempre de curiosidad. Por cierto, ¿pudiste contener las deudas con lo que te dio Nicolás? Ay, Bianca, tú sabes perfecto que ese dinero no nos iba a alcanzar para pagar todo lo que debemos. Ya, encontraremos alguna solución. Sí, claro. Bianca, estamos a punto de perder esta casa. Tú no lo sabes, pero está hipotecada. ¿Cómo que hipotecada si papá dejó la casa completamente paga? Como lo oyes. Yo hice todo lo posible por no caer en la ruina, por salvar nuestra situación, pero tú no me dejaste de otra. Ahora te toca a ti, mi reina. Mi reina. Oscar. Amén. Mi reina. Amén. Gracias.